Gracias, señor Presidente. Tiene la palabra el diputado Roberto Salvareza. Gracias, señor Presidente. Continuando con la exposición de Daniela Castro, y en la misma línea, tengo que decir que hoy asistimos al desguace del sistema científico y tecnológico argentino. Con una reducción del presupuesto, del 1,5, el porcentaje de lo que invierte este país en su presupuesto, al 1,22, lo que va del 2016 a lo que hoy tenemos en el 2018. Pero no solo ha sido presupuestario el ajuste que ha afectado a todos los organismos de ciencia y técnica, también ha sido en lo simbólico, haciendo desaparecer el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Uno de los hechos que demuestra al mundo el poco interés que tiene este país en considerarse un país desarrollado. Tenemos que decir, señor Presidente, que no solo es la inversión. En cualquier país del mundo el recurso más importante que se cuenta son los investigadores, son los recursos humanos, son aquellos a los cuales hay que formar durante años y a los cuales los países desarrollados protegen. Es más, luchan por conseguirlos de otros países. Argentina tiene hoy 3 investigadores cada mil habitantes de población económicamente activa. Un buen número para Latinoamérica que se logró por la decisión de Néstor y Cristina Kirchner de apostar a la ciencia y a la tecnología como un insumo para el desarrollo. Hoy nos encontramos que hemos pasado de 1,4 a ese valor de 3. Pero los países más desarrollados con los cuales este gobierno se compara como Australia o Israel a los cuales parece o quiera asemejarse tienen 9 o tienen 12 investigadores cada mil habitantes de población económicamente activa. Es decir, tenemos que correr mucho más todavía. Pero qué sucede hoy tenemos 12 mil becarios doctorales y podoctorales transitando el sistema de ciencia y tecnología. Recursos humanos que ha costado formar que están distribuidos en todo el país en todas las provincias de la Quiaca hasta Tierra del Fuego. Esos recursos humanos que el año que viene tendrían que haber entrado en 1.200 para incorporarse al sistema científico y tecnológico van a ser solamente 400 por decisión de este gobierno. 800 doctores van a quedar afuera y los vamos a perder. No van a tener un lugar en el mundo académico porque no hay cargos, porque los han suprimido a contramano de lo que planteaba el ahora secretario de ciencia y tecnología de nuestro país. pero hay otro problema que no es solamente que no van a tener cabida. Los 12.000 becarios que hoy están están en una situación económica más que difícil. Las becas están en el nivel de la pobreza. Una beca está hoy en 20.000 pesos. Son graduados universitarios que afrontan siete años de formación. Muchos de ellos tienen familia a cargo. En marzo de este año el CONICET les anunció una noticia que no tiene precedentes. Que no iban a recibir una actualización de sus becas como la ha hecho históricamente el CONICET. A medida que aumentaba los salarios de los investigadores se aumentaban las becas. ¿Cuál fue la decisión de este año del directorio? No hay dinero. No le podemos dar. ¿Qué hicieron los becarios? Tomaron la sede del CONICET tomaron los CCT y entonces forzaron a este gobierno a que cumpliera. En ese marco en ese marco de incertidumbre es que tenemos que terminar con esta situación. Por eso presentamos un proyecto en el cual se engancha la beca del becario con lo que cobra un investigador asistente un 80% para el doctoral y un 90% para el postdoctoral. Ponemos los descuentos para la obra social que hoy tienen y le damos un aporte jubilatorio para que compense estos 7 años en el cual están en el sistema científico y tecnológico. Todo esto lo necesitamos urgente señor presidente. Lo necesitamos realmente porque si no vamos a tener un éxito marcado de esta gente. Hoy las becas son mejores en Uruguay y en Chile que lo que tenemos acá en este país. Son gente formada. Tenemos que actuar rápidamente. Es una vergüenza que hoy no estén aquí nuestros colegas de otros bloques que están ahí ausentes. Por lo tanto les pido a todos que trabajemos para tener una sesión donde podamos considerar estos proyectos y tratemos de impedir este nuevo éxito que va a afectar el futuro de nuestro país. Muchas gracias. Gracias señor diputado. Tiene la palabra que va a afectar